Nos comunicamos con José Miguel Hidalgo. Adelante, José Miguel, buenos días. ¿Qué tal Federico? Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. De Puente Piedra a La Molina. Aquí también hay exigencia de reclamo justamente por el peaje que se encuentra en separador industrial con la avenida Evitamiento. Vecinos, ya está el mismo alcalde, ha llegado esta mañana hasta la intersección del peaje para reclamar a Lanza y también a la municipalidad. Ahora, ellos están en contra de este peaje. No quieren que vaya por este punto, pues aseguran que todos aquellos vehículos que vengan de evitamiento y que quieran ingresar en las vías paralelas, por ejemplo, a las palmeras, tienen que pagar 5 soles de peaje. Alcalde, muy buenos días. Bienvenido a Primera Edición. La primera interrogante, esto no es nuevo, ya lleva más de 10 años. ¿Por qué recién reclamo? Buenos días. En efecto, esto que se estableció desde el 2009 en esta firma de contrato entre el señor Piñeiro y el alcalde Luis Castañeda Aloncio para esta línea amarilla, justamente establecía situaciones injustas. Esto que no finalmente se evidencia ahora nuevamente y manifiestan este reclamo pacífico. Hay que entender que este peaje que se paga ahora es un peaje por ingresar a la avenida Separadora Industrial, por 80 metros de Separadora Industrial y no por el uso de la vía de evitamiento. Recordemos que antes las placetas de peaje estaban ubicadas en otro punto, es decir, antes de llegar a Separadora Industrial. Ahora han sido desplazadas más hacia el norte, hacia el norte de la ciudad, de la vía de evitamiento, y esta situación se produce y genera este peaje y el doble cobro. Antes las placetas de peaje se encontraban en este punto. Un poco para describir a las personas que nos están viendo, acá estamos en el óvalo monitor, venimos de sur al norte. Así es. Ya, ok. ¿Cuál es el detalle que ustedes quieren mencionar? Antes las casetas de peaje se ubicaban aquí. Fueron desplazadas más al norte, pasando la avenida Separadora Industrial, y se colocó un peaje en este punto, que es el que está generando el doble cobro, o el cobro tan solo por 80 metros, porque aquí está evidenciado el fin de la concesión. Es decir, por entrar hacia Ate o La Molina por la vía de Separadora Industrial, hoy estamos pagando 5 soles adicionales. Si venimos de la zona centro de la ciudad, vamos a pagar de norte a sur 5 soles, giramos en huantes de las palmeras y tomamos sentido sur a norte, y volvemos a pagar al ingresar a Separadora Industrial. ¿Y una obra que podía haber evitado esto? ¿Qué pasó? Efectivamente, este contrato ensombrecido por Odebrecht en el 2009, establecía también, producto de una renegociación que tuvo la gestión anterior de la alcaldesa Villarán, tuvo una obra que permitía un viaducto para justificar este cobro, en todo caso aquí en esta zona. Un viaducto que salía libre, sin cobro, hacia el sur de la ciudad, que hoy es lo que falta. Entonces, al llegar el alcalde Castañeda nuevamente en su tercer periodo, y en esta renegociación del 2015, se deja de lado, al igual que las obras de Puente Piedra o de Javich, se deja de lado para poder financiar con esos recursos 28 de julio. Entonces, hemos perdido esa posibilidad de salida y esa posibilidad de justificar el cobro de este peaje. Y tenemos un impacto negativo, que es el congestionamiento de toda la zona, desde Javier Prado, Ovalo Monitor, Las Palmeras, Eucalipto, José Antonio, y otras calles de menor jerarquía, como son Banano, Santa Rosa, etc. Entonces, ese es el pedido. Nuestro pedido es para que acá el defensor del pueblo evite que este cobro injusto se siga dando, y que el alcalde que hoy es ciego, sordo y mudo, ciego porque no ve la problemática de la ciudad, sordo porque no escucha a los vecinos que lo eligieron, y mudo porque no dialoga con otras autoridades y que se encuentra maniatado por estas empresas, ¿no? Realmente nos ayude el defensor del pueblo, el presidente de la República, a evitar este cobro injusto y a evitar esta conducta errática permanente del alcalde de Lima. ¿Para haber programado algún tipo de diálogo? Nosotros teníamos un diálogo establecido para el 5 de enero, la municipalidad, el alcalde que estaba invitado, no asistió, y estamos programando, hemos programado con la mesa de diálogo por la transitabilidad de Lima Este, una nueva reunión para el 15 de febrero, y evidentemente esperamos contar con su participación. Esta mesa de diálogo tiene también como propósito impulsar el túnel de la Molina que se encuentra detenido para la firma de contrato hace tres años, y toda la vía elevada de Javier Prado, que tiene pues 18 años también, que no se prioriza en la agenda metropolitana, y que necesitamos pues destrabar, ¿no?, para tener este beneficio en la zona. Alcalde Zule, ¿usted realmente quiere que el alcalde de Lima vaya a esa reunión? Evidentemente, sí, estamos buscando... Parece que no, porque, digamos, lo está convocando con una serie de adjetivos sobre su persona que creo que no favorecen el diálogo, ¿no? ¡No, alcalde! Federico, hemos insistido muchísimas veces en el diálogo, y realmente el alcalde no escucha. Entonces no quiere conversar, es lo que le pregunto. ¿Usted quiere realmente conversar? ¿Usted no se manifiesta aquí en la zona de Lima Este, sino también en el norte? Hemos visto como la mancomunidad... Sí, eso ya me quedó claro. ...también ha manifestado pues que hay una falta de diálogo... Yo le pregunto sobre su intención de conversar con el alcalde de Lima, nada más, porque escuchando sus adjetivos, que pueden ser de repente acertados o no, no lo sé, pero creo que no favorecen el diálogo, o sea, si usted quiere conversar con él, creo que no está en el camino. Lo hemos convocado innumerables veces, vamos a insistir ahora con el Consejo Metropolitano, hace dos años que venimos nosotros insistiendo con la agenda de todo este sector de Lima, y esperamos pues ser escuchados y evidentemente establecer y que nos reciba en este diálogo. Muy bien, muchas gracias. Estamos realmente cansando y desesperando por no encontrar este diálogo con el alcalde. Gracias, buenos días. Gracias José Miguel.